Domingo, 5 de noviembre, Cultura del Sur, Avenida Mex 1066, Feria Metalera. Un domingo a puro metal entre amigos y en familia. Todo lo que querés en un solo lugar, más de 40 puestos, bandas en vivo, RIP, Carcinoma Vaginal, Hagen, Tinefuma, Velociraptor, AdPombs. Todo esto en vivo por Una Voz TV, organiza Artillería Pesada. ¡Gracias por ver el video!